En horas de la mañana se presentó un incendio en la carrera 52 con la calle 112, en la vía que conduce de Acevedo a Zamora, en el popular sector de los talleres, donde funcionan varios locales como una chatarrería, un sitio de reciclaje, un local de colchones y un parqueadero. Desde su cuenta de Twitter, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Dagret, informó que unidades de bomberos hicieron presencia en el lugar de los hechos para atender la emergencia y que por el momento no se han reportado personas lesionadas. Son seis máquinas contra incendio, más de 25 personas, cuatro vehículos de apoyo, Secretaría de Salud con ambulancia, la policía con más de 20 hombres, la Secretaría de Movilidad, diferentes entidades que trabajamos para la extinción y el control de esta eventualidad. Los bomberos pudieron aislar las llamas y controlaron el incendio para que no se propagara por la zona. Igualmente, por prevención, evacuaron a las personas del lugar como a ciertos carros que se encontraban cerca a la conflagración, para evitar que fueran afectados. En los locales cercanos que contaban con pipetas de gas, se hizo la respectiva refrigeración para que no entraran en calor y posteriormente pudieran explotar. Aún no se conocen las causas por las cuales comenzó el fuego, pero ya las autoridades se encuentran investigando los posibles motivos. Gracias. Gracias.